¿Quién era Lupita, antes conocida como Calcetitas Rojas? Lupita, de 4 años, fue encontrada sin vida en un terreno baldío en Esahualcóyotl, el 18 de marzo de 2017. La pequeña presentaba señales de haber sufrido violencia extrema en todo el cuerpo, y nadie la identificó. En un principio fue conocida como Calcetitas Rojas por las prendas que traía. Lupita fue identificada 9 meses después, y un juez ordenó registrarla como Guadalupe Medina Pichardo, pues Lupita, a sus 4 años, no tenía acta de nacimiento. Tras la investigación y acompañamiento de la activista Frida Guerrera, se conoció que fue asesinada por su padrastro frente a su madre. Ambos fueron sentenciados a 88 años de prisión por su feminicidio. En México, 6 de cada 10 niños son víctimas de violencia por sus cuidadores cada año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!